¿Qué es la coalición antirrusa? Para continuar aplicando más sanciones contra Moscú, e inclusive, para tratar de limitar las exportaciones de petróleo ruso. Sin embargo, estas sanciones que exige Estados Unidos más que hacer daño a Rusia, están dañando sus propias economías, sobre todo las economías de sus satélites europeos, pues estos países están sufriendo una severa crisis económica a raíz de las sanciones antirrusas. Esto es así porque muchos de los productos rusos que la Unión Europea ha sancionado bajo presión de Washington, son esenciales para el correcto funcionamiento de sus respectivas economías. Productos tales como el mismo petróleo, carbón y, sobre todo, el gas ruso, además de los alimentos y fertilizantes. Mención especial merece el titanio, pues debido a las sanciones aplicadas en su contra, Rusia ha decidido dejar de suministrar este producto a los países hostiles, de tal modo que la misma Airbus, la empresa aeronáutica más importante de Europa, ha tenido que reducir la producción de sus aeronaves debido a la falta del titanio ruso. Asimismo, Rusia ha decidido dejar de suministrar gases nobles a aquellos países que se han portado de manera inamistosa con Rusia. Y recordemos que estos gases son esenciales en la actividad económica moderna, pues son utilizados para la producción de semiconductores y microchips, dos elementos que sin ellos la vida no sería tal y como la conocemos a día de hoy. Sin embargo, al dejar de recibir estos productos por parte de Rusia, tanto los países europeos, como el mismo Estados Unidos, ven muy perjudicadas sus respectivas industrias, pues sin ellos no hay producción de microchips y, por lo tanto, se detiene la producción industrial de muchos, de muchísimos, otros productos. Sin embargo, a raíz de estas contramedidas rusas, Occidente a su vez ha decidido dejar de suministrar microchips a Rusia, no obstante, Rusia ya se había preparado para ello y ha comenzado la producción autóctona de estos mismos productos. Microchips que si bien no son los más avanzados del mundo, sí son suficientes para la mayoría de las situaciones. Aunque, como sea, Rusia está en una carrera por desarrollar esta tecnología a la par de Occidente. Y no está sola en el intento, pues también tiene de su lado a China, país que le sigue suministrando microchips, y país con el que se ha aliado para desarrollar la industria de los semiconductores y los microchips para ya no depender de Occidente, Porque recordemos que tanto Rusia, como China, han sido sancionados y están dejando de recibir los microchips más avanzados que produce la industria occidental, que, si bien es por el momento la más avanzada del planeta, tanto Rusia, como China, no tardarán en alcanzarles y superarles. Es por esto que más que perjudicar a Rusia, las sanciones están perjudicando más a quienes las imponen. Por otro lado, en muchos casos estas mismas sanciones antirrusas más que perjudicar a Rusia, la están beneficiando, tal como es en el caso del petróleo, Pues debido a las sanciones occidentales esta materia prima está experimentando un aumento en su precio, cosa que, por supuesto, beneficia a Rusia, de tal manera que a pesar de las sanciones el superávit de la balanza de pagos de Rusia alcanzó los 96 mil millones de dólares entre enero y abril, cuatro veces la cantidad del mismo periodo del 2021. En particular, se han registrado ganancias récord en las ventas de petróleo, que han aumentado un 50% en lo que va de año. En medio de las sanciones, el rublo sigue fortaleciéndose respecto al dólar y ha alcanzado niveles récord desde enero de 2018. Estados Unidos machaca las economías de sus satélites con las sanciones antirrusas. Al mismo tiempo, los críticos señalan que las sanciones de los países occidentales han tenido un impacto mínimo en Rusia pero están dañando sus propias economías. Italia y Alemania han registrado niveles récord de inflación y esperan grandes pérdidas de empleos. En Estados Unidos proponen crear una coalición de naciones que imponen sanciones contra Rusia. No obstante, mientras la Unión Europea ha implementado seis grandes paquetes de sanciones, en Washington no se apresuran a introducir nuevas limitaciones a su comercio con Moscú e incluso ha cancelado varias restricciones anteriores. «Necesitamos un grupo bastante grande de países que estén de acuerdo. Sería necesario crear una coalición de este tipo», aseguró la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, durante su intervención en el foro de política del New York Times. La funcionaria destacó, según Cite Sputnik, los planes de la Unión Europea para eliminar gradualmente las compras de petróleo ruso, y agregó que el Reino Unido también lo está haciendo. Pero subrayó que se debería hacer más para endurecer las sanciones contra Rusia. Mientras tanto, los expertos indican que las sanciones impuestas por el propio Estados Unidos escasamente afectan sus relaciones comerciales con Rusia. Al contrario, desde el inicio de la operación rusa en Ucrania, Washington ha derogado restricciones al comercio con bienes que considera de vital importancia para sus intereses económicos, como los fertilizantes o los equipos de telecomunicaciones. Al mismo tiempo, los críticos señalan que las sanciones de los países occidentales han tenido un impacto mínimo en Rusia pero están dañando sus propias economías. Italia y Alemania han registrado niveles récord de inflación y esperan grandes pérdidas de empleos, mientras que la propia Janet Yellen admitió que Estados Unidos se ha visto afectado por aumentos inaceptables en los precios de los alimentos y los combustibles. Rusia y China redan a Estados Unidos y abren primer puente de carretera. En medio del aumento de sanciones de Estados Unidos, Rusia y China fortalecen aún más sus lazos comerciales inaugurando un puente transfronterizo de 1.080 metros de longitud. El primer puente de carretera entre Rusia y China, que costó 19.000 millones de rublos, 342 millones de dólares, sobre el río Amur, quedó oficialmente inaugurado el viernes por autoridades de ambas naciones. La obra de ingeniería civil contó con la participación de trabajadores los dos países, quienes construyeron 540 metros cada uno, sumando 1.080 metros de longitud. Este puente enlaza a la ciudad rusa de Blagoveschensk con la China de Eide. Por su parte, el ministro ruso de Transporte, Vital Isabeliev, aseguró que el nuevo enlace entre las referidas ciudades incrementará anualmente las relaciones comerciales entre Rusia y China, reducirá costos de transporte a las empresas, disminuirá más de tres veces las rutas de exportación e importación, entre otros beneficios. De igual modo, el viceprimer ministro chino Uchunua manifestó que su país está listo para trabajar con Rusia para impulsar continuamente la cooperación en conectividad, y proporcionar despachos aduaneros y servicios logísticos mejores y más convenientes para los intercambios comerciales y de personal. La construcción del puente inició desde 2016 y se completó en mayo de 2020, pero su apertura se pospuso debido a las restricciones transfronterizas de la pandemia derivada del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19. Se estima que por este transitarán diariamente más de 600 camiones, 164 autobuses y 68 vehículos ligeros. La guerra entre Rusia y Ucrania asesta el golpe final a la industria de chips. Otra de las consecuencias del conflicto entre Rusia y Ucrania es el efecto de las sanciones en la cadena de suministro de la industria automotriz y el aumento de precio de las materias primas. La actual crisis de semiconductores se verá agravada por la guerra, pues Ucrania produce casi el 70% del gas neón del mundo, y Estados Unidos es uno de los perjudicados, pues Ucrania le suministra el 90% de gas integral para los láseres utilizados en el proceso de fabricación de chips. Ucrania es un importante productor de gases raros esenciales para fabricar los chips, como el neón, el argón, el criptón y el xenón. Y también de paladio. Las empresas surcoreanas están monitoreando de cerca la situación, ya que las sanciones occidentales a Rusia por la crisis geopolítica pueden amenazar la cadena de suministro de las exportaciones clave del país, como semiconductores, baterías y automóviles. Y Corea precisamente es uno de los mayores productores de semiconductores del mundo. Junto a Taiwán y China acaparan el 87% del mercado mundial de microchips. También los precios del aluminio y el níquel, minerales clave para las baterías de los vehículos eléctricos, alcanzaron máximos de 14 y 11 años, respectivamente. Dado que Rusia es el tercer mayor productor mundial de níquel y aluminio, las posibles sanciones de Estados Unidos inevitablemente harían subir los precios de esos minerales, explican en la cabecera de Investor. Aunque la situación actual no es buena, se espera que la guerra no tenga un impacto a corto plazo en la cadena de suministro gracias al almacenamiento de materias primas y la adquisición diversificada. Pero hará un flaco favor a la ya compleja situación que atraviesa el sector, a medida que Rusia avance en Ucrania y las sanciones de las potencias occidentales sean mayores. Los grandes fabricantes dejan sin chips a Rusia. De momento, gigantes de la industria de microchips como la taiwaniza TSMC, Intel, o AMD han suspendido las ventas en Rusia. Gracias. 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 Gracias.